...en la costa atlántica. Esa es parte de que no hubo como coleccionista. Colombia nunca ha estado distante de toda a través de su desarrollo musical. Nosotros hemos vivido esa secuencia de ese desarrollo musical que tuvo Cuba. Y nos sirvió grandemente a la formación de nuestro músico. El proceso que se movió en Nueva York, en el barrio de Provin, observó este movimiento que hoy vamos a llamarle el desarrollo de la salsa. Tuvo apoyo de los cubanos, puertorriqueños, dominicanos, colombianos y panadinos. Nosotros somos independientes de esa formación musical. Indudablemente, muchos músicos nos han emigrado a Nueva York y también aportaron a ese desarrollo. Lo que ellos también nos aportaron a nosotros en esos conocimientos de exploración musical. Pero vayamos a lo que nosotros nos corresponde, que es la parte económica. ¿Cómo se gestó? ¿Cómo se dio? ¿Cómo se dio? Ya lo había hablado un año. Ese fenómeno que se dio en los años 68-70. Una de las primeras partes que vamos a ver, ¿cómo? En Barranquilla, particularmente, por distintas regiones, vamos ubicando a una costa atlántica, por ese disco con Estados Unidos y el área del Perín. Muchos músicos, uno de los primeros, se puede ser ya en este fenómeno de la salsa, fue Ricardo Rey. En el año 68, estuvo en las costas colombianas, vino por el primer año, cuando sacó el tema que se llamó Puerto Colombia. Ese fue el primer trabajo, se puede decir, hace que la música salsa en Colombia. Eso fue una parte histórica, donde Ricardo sentó bases para que se gestara, en ese movimiento también en Colombia. Y probablemente que nuestros músicos ya venían preparados en ese proceso. Y venían ya con ese, con esa influencia de Miami, el constante viaje de músicos nuestros, de muchos hosteños del interior, que viajaron a Estados Unidos y veían ese fenómeno que se desarrollaba ahí. en Colombia, pero la palabra salsa, como tal, dice históricamente que comienza a partir de 1930, cuando en Cuba, Ignacio Piñero, que era un tema, que no tenía nada que ver con salsa. en Colombia, se gestó esa palabra por primera vez, primero que Venezuela, desde el mismo, Nueva York. Fue cuando vino, Daniel Santos, en el año 53, que logró grabar, aquí en Colombia, un 78 revoluciones, cuando comenzó su vida, que llegó a Granquilla, pasó a Santa Marta, Cartagena, Medellín, y llegó nuevamente a Cali. Hay otro, un 78, con la palabra salsa, que no tenía nada que ver con, con este ritmo, pero el título, en sí, tiene que ver con ese movimiento también, ojalá nos pudiéramos oír, lo que vamos, no alcanza a verse, pero que hace parte, porque fue primero, en Venezuela, en la misma parte de Nueva York. Yo les voy a mostrar, el acetato, este es el acetato, sacado por, la discografía Victoria de Cali, donde fue pensado, ese tema de salsa, cantado por Daniel Santos, y, acompañado, de la sonora del Caribe. Esta es una muestra formográfica, un testimonio, de la palabra salsa, en Colombia. Como decía, en la costa se desarrolló ese, amor por la música, sobre todo en el estilo de salsa. Comienzan a formarse también grupos, uno de ellos fue, Michi, Michi, y su hombre reo. El otro fue la protesta. La protesta de una formación, se presenta el grupo de Michi, el grupo de Michi formó su, su grupo, y prácticamente los abandonaron. ellos, ellos en protesto, conformaron en Cristo, que se llamó la protesta de Colombia. Para esa misma época, en ese ambiente de la salsa, comenzó también otro grupo, afortunado, afortunado, otro grupo de la tarquilla, que se llamó, inicialmente, el éxito, fue nuevo. La corta comienza como a, a desarrollarse ese, movimiento salcero, y posteriormente al mismo, se puede decir, al mismo tiempo, en Bogotá, la colonia de la costa de Cali, y de otros sectores de Pasto, de Tolima, también se agruparon, alrededor de este movimiento. Hemos grupo conformado acá, como el de yo en Madrid, el mismo de Michi, que hace su primer trabajo, como está haciendo de Cali, y otros grupos. Se puede decir que Cali, todavía no tenía ese desarrollo musical, o sea, esa corriente es tan fuerte, como la tenía la costa, y la tenía Bogotá. Pero esto también, de verdad, alrededor de las casas vijeras, porque en Madrid, también comienza también, se puede decir, a desarrollar, ese fenómeno monográfico, comercial, porque se dieron cuenta, que era un, un negocio. Tratar también, de montar sus grupos, grupos, y de traer grupos, tanto de la costa, como de Cali, del interior, y formar grupos, alrededor de este, movimiento sancero. Y así va cambiando, posteriormente en Cali, también, confundían su combo, el combo de Baganá, y todos son grupos, para que, finalmente, el grupo niña, se pueda a Cali. Pero este es un movimiento, que se va desarrollando, como decía, había, alrededor de muchos grupos, muchos grupos, muchos grupos, que aprovecharon ese, movimiento sancero. En Colombia, también, había que mirar, muchos colombianos, que emigraron, a formar, que están en el exterior, sobre todo en Miami, como, Nalo Rodrigo, Carlos Molina, eh, el mismo yo en Madrid. Eh, otros músicos, se convirtieron, también, en esos conocimientos, para después regresar, a Colombia, como el caso de Yo en Madrid, conformar su propia orquesta, de salsa en Colombia. Y así vemos cómo, cómo en Colombia, se va desarrollando, un movimiento sancero, que, tu diría, que no tendría, nada que envidiarles, otros grupos, en el exterior. Buenas noches. Mi nombre es, Ewa Espinosa. Siempre lo vengo por ahí. Los que no me conocían, no se habían perdido mucho. Los que no conocían, los que no conocían, los que no conocían, los que están en problemas. En fin, el nuevo fue ese, que salió, un video de la salsa. Sí. El problema ahora, es que estoy más loco, pero el mejor músico, primero. Creo que ya, Manuel, habló, bien a fondo, lo que es la salsa, en Colombia. Yo, me empate bastante, de eso. Porque la verdad, que no, pero no tenía, conocimiento tan a fondo, de tanto tiempo atrás. quiero hablar sobre la, la música, desde la época, en la que yo, lo que funcionó, muy conocido. Lo que hay por ahí, un video, donde, apuesto, con algo, con algo, que, eso fue, eso fue, más o menos, ¿en qué fecha? Eso fue en el 80, ahí lo voy a decir, maestro, eso fue en el 83. ¿Y por qué fue en el 83? Vivía el maestro, Jandro Valera, en el barrio de Santa Fe. 82. Yo me buscaba, un conmiche, con una época, muy especial, porque, yo trabajaba en un sitio, que llamaba La Volantía, y, ahí trabajaba, el maestro, porque para mí, un maestro, Nicolás Cristancho, que era el señor Maccabee, tremendo monstruo, que me quedaba. Yo tocaba el timbal, en el sitio, entonces me dice, que vaya a un ensayo, conmiche, que había citado un timbalero, que yo no quiero nombrar, pero un tremendo músico. Pero él sabía, que como el ensayo era tan temprano, no iba a aparecer. Entonces yo, a mi me da pena aparecer, me dirá, perdóname, sin embargo, lo dice, preciso, la otra persona no apareció. Entonces, cuando yo, voy a salir conmiche, en esa producción de, que nosotros podemos llamar, es una producción que he dado, colga, timbal, con voz, saxofón, coros, clave, y alcanzo a copiar, unos arreglos. No digo que, que hice los arreglos, porque hay gente mexicanía con eso, pero mentira. Algo de pronto, no sabe, no tenía conocimiento, de gramática musical, pero la tenía clara, toda la dentita, pero, no sé si podemos enseñar, un poquito de arreglo. y, no, no, no lo he estudiado, tan, años atrás, pero, yo, es una persona, la primera persona, que iba a conocer, la salsa colomera, que me llamamos, que era un alto grupo, que era un alto grupo, como Ernesto Estrada, y yo, ahí, después vino, con un chico. y, entonces, residimos en la ciudad de Bogotá, en la mesa de Bogotá, pues, la salsa no era niña, venía aquí en Bogotá, entonces, ahí, lo decían, que nos vamos a la ciudad de Cali, que nos vamos a la ciudad de Cali, hacemos la primera producción, él ya había hecho una producción antes, que cantó, el sábado Sánchez, cuando hablaba, primero que, al pacito, al pacito, pero, no, la verdad, no pasó mucho, con eso, entonces, se hizo esta primera producción, la segunda producción, donde, Álvaro, el castigo Olava, con el Turo Canet, que fueron una de las primeras que accedí a esa, entonces, a escuchar en el policía. Entonces, yo, yo tenía como problema, con Mario, porque, siempre me di, como, por posibilidad del monstruo, pero, que, que, yo siempre fui a una persona, que, que, es importante la plata, por una, por parte del trabajo. Pero, después, me refiero al Nietzsche, ingreso al grupo, por clase, eh, hay una disidencia del Nietzsche, entonces, hacer una orquesta internacional, con Nietzsche, como hermano, deportista, muy hostilosa. Entonces, para mí, pienso que, la salsa, con el sol, como el sábado, que, al triunfo, Nietzsche, Guayacán, aunque, también, para mí, Nietzsche, tenía su, su propio estilo, pero, cuando llega, el señor, César, al grupo Nietzsche, entonces, el concepto, cambia, o sea, cambia de estilo, ya suena más como, que al grupo Nietzsche. es, lo mismo que pasa, en Guayacán, cuando, cuando, en Guayacán, graba, Sorcery Lidado, con mi hijo, en una fusión, de, de salsa, y, 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 Al pasar por eso estoy feliz, porque siempre estás en ti. Mujer divina, como vacía. Mujer divina, como vacía. Es por eso que yo soy feliz, porque ahora yo me encuentro aquí. La vida tú eres para mí, y yo siempre soy de ti. Nunca trajo mi pieza, te quiero, te quiero, te adoro, te quiero. Te voy a hacer un trago a partir del parque central, para que suena bonita la gente. Por ahí va la niña a mirar. Hacer su intervención, pues con cosas del tiempo, pero le voy a dar dos minutitos para que, pues, se presente y despedimos. Bueno, para resumir, mi nombre es William Cama, director de la orquesta, son de Cuba, no somos cubanos, somos del barrio Cuba, en Pereira, Colombia, un orquesta hecho en un barrio popular. Y mi intervención hoy iba a ser para darle ese impulso a los nuevos calentos, que todavía creen que no se puede hacer cosas si no hay apoyo del gobierno. Uno de los muchachos que ha podido compartir conmigo en la trompeta, mi amigo Diego sabe que lo hemos hecho con las uñas, y ya llevamos dos giras internacionales encima, a pulso, luchando y trabajando fuerte. Entonces, sí se puede. Esperamos que se repita bien, que se pueda hacer, y que se puedan hacer productos como este, todavía que es nuevo. Un saludo, producido por el maestro Diego Narváez, de la orquesta Narváez, hecho por la orquesta Zundecúa, y se va a desunir. Así no tengamos plata. Más adelante, tenemos la oportunidad de ir y discutaremos cómo se hizo, cuál fue la trayectoria, cómo estamos trabajando los nuevos proyectos de la música con jóvenes, y para que todos los nuevos talentos, los que queremos que se puedan adquirir ese conocimiento.